Bien, muy buenas tardes, nos encontramos aquí con el presidente de Ups and Riders. ¿Cuál es su nombre? Juan Armando Padilla, Valencia de Solanas. Juan Armando, ¿cuántas veces se ha llevado a cabo este evento? Con este, con este que estamos realizando, es el cuarto aniversario. Cuarto aniversario de lo que están celebrando ahorita Ups and Riders. Dime, ¿cuánta gente esperas? ¿Cuántos motociclistas? ¿Cuántos clubes tienes invitados? Clubes son bastantes, no tenemos unos 100 clubes, 20, estamos hablando de... ¿Unos dos mil? Sí, un dos mil motocicletas, un dos mil motocicletas, unos ocho mil clientes. Bien, al hablar de dos mil personas motocicletistas, ¿consideras la capacidad buena de Agua Prieta en hoteles? O sea, ¿sí es la suficiente? Sí, sí está preparada todavía Agua Prieta para... Para este tipo de eventos, pues sí, sí. Estamos ya, inclusive estamos viviendo ya otros hoteles, sedes, que... Que por la misma demanda que tenemos de gente que quiera asistir a este evento, ¿no? Bien, Sobri, como pues participante, tú también eres un rider, ¿verdad? Yo, pues yo estoy y pertenezco al club, hace muchos años, yo tengo motos, soy de... Parte de la empresa directiva. ¿Así es? Sí, de las relaciones públicas, aquí está la empresa de comunicación social del club, porque es un rider, mi amigo Shapo Acosta, tiene todos los detalles de toda la programación, de viernes, de artistas, todo lo que se va a hacer. ¿Usted es el que se dedica entonces a la contratación de artistas, de todo lo que se va a hacer? El que se dedica entonces a la contratación de artistas, de todo lo que... El que se dedica del equipo de... ¿Cuál es su nombre? Sergio Acosta. Sergio Acosta. ¿Qué es lo que le va a dejar a Agua Prieta este evento? Pues deja una gran derrama económica, ya que los visitantes, pues, usan la empresa de gasolina, los hoteles de gasolina, la gasolina, la gasolina, la gasolina, los comercios de abarrotes también tienen una derrama económica. De hecho, ahorita los hoteles están saturados, los hoteles locales le dieron la atención a los motociclistas desde enero, han estado haciendo soluciones ya, ahorita nos indican que la totalidad de hoteles ya está lleno, estamos viendo cómo nos acomodamos a los demás, ya que este año vienen los motociclistas que no había tenido nadie. ¿Nunca ha rebasado la capacidad hotelera, o sea, la gente que ustedes invitan, la que viene de afuera? Bueno, anteriormente se llenó en su totalidad, este año parece que se la rebasó, ya que andamos viendo dónde probarlos en Estados Unidos o hacer una área de cambio para ellos. Muy bien, ¿consideras más o menos unos 3.500 motocicletistas que lleguen a nuestra ciudad? Unos 3.000 más la gente del pueblo, ¿no? Se llenó en el área de la ciudad. Muy bien. ¿Qué grupos musicales tendrás en el evento? Es una fiesta que dura 24 horas o 36 horas. Aproximadamente son cuatro días de fiesta que empezarían el día jueves del 9 a 2 de la mañana, viernes, sábado y domingo, viernes y sábado, perdón, que empezarían desde las 6 de la tarde a domingo. El día domingo están grupos los tolerados del parque, de la 1 de la tarde hasta las caídas afuera de los tantos, el grupo hay 3 y 4 de la mañana. ¿Tendrán algún puesto de comida, venta de comida, antojitos mexicanos? Sí, 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 de hecho habrá diversidad de comida, ¿no?, de antojitos mexicanos, botanas, también tendremos las frutas de ensaladas. Queremos recordarles que es un evento totalmente gratuito, uno para todo el pueblo, desde el día jueves hasta el día domingo. Lógicamente la comida, pues son de... Sí, los puestos de comida, pues ya es donde cada quien quiere ir a contar, eso sí, eso... Cada quien es un gusto. Nos referimos a gratuito en el Nuestro Espectador. Muy bien, Sopi, pues vemos que para mí es la primera vez que voy a ver un evento de estos y que voy a asistir a un evento, ahorita estoy con ustedes aquí. ¿Qué le puedes decir al pueblo de Agua Prieta para este evento? ¿Qué es lo que van a ver? Pues no le puedo decir mucho, mas sí, sí, porque ellos ya saben de qué se trata este evento. Ellos vienen a descubrir cómo va a estar y solamente la gente ya está esperando que llegue a la fecha indicada. Agua Prieta ya lo sabe, ya lo está esperando este evento. Es un evento totalmente familiar, con espectáculos de varios artistas de diversos géneros. Igual invitamos a todo el pueblo de Agua Prieta, ¿no? Así es, y sobre todo la familia que viene con sus niños, gente adulta, abuelo, padre, con una confianza que nos da gusto que se la pasen a esperar a los autos sentados, ¿no? Chapo, y eso es bueno, es un gran ambiente, los invitamos. Año con año, gracias a la asistencia del público, nosotros vamos mejorando año con año para darle un mejor evento, ya que hemos tenido gran respuesta al pueblo. Y como agradecimiento por parte de nuestro grupo, pues cada año queremos ayudar a la calidad de espectáculo a la gente y de seguridad también. Por último, Magisín, nomás quiero decirles que a toda la gente de Agua Prieta darle las gracias por cómo se comporta, porque se van toda la gente que nos visita con un buen sabor de boca, por eso vienen a nuestro evento, porque se la pasen suave. Muy bien, pues ya escucharon, son integrantes del club Apsom Riders de aquí de Agua Prieta. Gracias. Gracias. Gracias.